¡Documento! Empezamos el top de manera fuerte con uno de los videos japoneses más espeluznantes que he visto en mi vida. ¡D念, ¡D乐! ¡D relevan! ¡D乐! 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 ¿Qué, si no nos vimos antes? You're arrebatando condenas No hay nada... No, no hay nada de ver... ¿Cómo es eso? No hay nada de ver... No enles no hay nada... No hay nada de ver... ¿Qué... ¿Qué... ¿Qué? ¡Ah...! ¡Documento! 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 El siguiente video comienza de forma extraña, pero antes te contaré un poco de la historia detrás. Allá por el año 1679, el sacerdote católico irlandés Oliver Plunkett fue arrestado por apoyar la fe católica, lo que en ese momento era considerado un delito grave por la monarquía inglesa. Oliver estuvo en la prisión de Newgate en Londres antes de ser ejecutado, y aquí es donde las cosas se ponen realmente extrañas. Más de 240 años después, en 1921, la cabeza de Oliver Plunkett fue llevada a la iglesia de San Pedro de Irlanda, donde se exhibió en una caja de vidrio con una vistosa decoración llamativa. La iglesia de San Pedro también exhibió la puerta de la celda de Oliver Plunkett, donde estuvo detenido antes de su ejecución. Ahora, volvemos a la actualidad, donde el usuario de YouTube, Vicky Brownshaw, estaba de vacaciones cuando visitó la iglesia de San Pedro en Irlanda. Ella estaba grabando la exhibición de la puerta de la celda de Oliver Plunkett, cuando capta algo absolutamente desconcertante. Hay una pequeña abertura en la puerta de la antigua celda, y un rostro pálido y fantasmal parecía asomarse por ella. Vicky dice que no tiene idea de quién es este rostro. Además, dice que no tiene conocimiento de efectos visuales para fingir algo como esto, y que ni siquiera notó aquel rostro hasta que revisó su metraje más tarde. Entonces, ¿es este el fantasma de Oliver Plunkett, que sigue mirando desde la puerta de esa antigua celda, o es simplemente un truco muy pero muy extraño de la luz? Ustedes son los jueces. Ustedes deciden. Muchos tenemos historias extrañas de nuestros vecinos, pero esta usuaria de TikTok lo llevó a otro nivel. Mientras daba una caminata solitaria, capturó estas escalofriantes imágenes. Se pueden ver las luces de los vecinos encendiendose y apagándose. Mientras ella observa a sus vecinos actuar de manera bastante extraña, de repente todos se dieron la vuelta de una manera aterradora, y se quedaron mirando fijamente a la chica. El video termina allí, y no se subieron más videos después de eso. Los usuarios de TikTok quedaron asustados por las imágenes, y muchos especulan sobre el destino final del usuario que subió el video dada la naturaleza única del metraje. Sin embargo, otros dicen que podría ser un engaño bien elaborado, pero la pregunta sigue siendo, ¿es esto real o falso? La definición final es tuya. La usuaria de Facebook, Ashley Hammond, cree que a lo largo de su vida siempre ha tenido algo paranormal atado a ella. Dice que no importa a dónde vaya, siempre suceden cosas espeluznantes. Cuando Ashley se muda a su nueva casa en Utah, comienza a ver a sus hijos subiendo y bajando las escaleras en ocasiones aleatorias. Ahora por lo general, ve a los hijos de Ashley subiendo y bajando las escaleras, eso sería completamente normal. Pero esto sucede cuando los hijos de Ashley están dormidos, o a veces cuando ni siquiera están en casa. Ashley cree que podría estar viendo algo sobrenatural que imita la apariencia de sus hijos. Ahora, Ashley quiere demostrar que no solo está imaginando estos extraños fenómenos, por lo que compra una cámara de seguridad y apunta hacia las escaleras. Es entonces que una noche cuando todos sus hijos están durmiendo en la cama, esto sucede. La cámara captura a una figura oscura con ojos brillantes, que parece subir las escaleras. Una figura que no tiene la parte inferior del cuerpo invisible. Entonces, ¿qué crees que podría ser esto? Compárteme tus pensamientos en la caja de comentarios. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. También te quiero invitar a que me regales un like. Es gratis y así me ayudas a crear nuevo contenido. En el siguiente metraje podemos ver como una mujer que aparentemente es una bruja, se está peleando con otra. Por normas de YouTube, no puedo mostrar el metraje completo, pero lo estaré subiendo sin censura a mi canal de Whatsapp. El link directo a mi canal lo estaré dejando en la descripción de este video y en un comentario fijado. Después de tres años de vivir una vida feliz y pacífica en su apartamento, en los Emiratos Árabes Unidos, Sark, junto a su esposa y su hijo, de repente comienzan a experimentar una actividad aterradora inexplicable. Es coming from the cupboard. Es coming from the cupboard. Además de escuchar golpes y rasguños, la familia se lleva a un susto realmente extraño, cuando un día inexplicablemente encuentran gusanos por todo el apartamento. ¡Suscríbete al canal! Zark explica que es escéptico, pero que cada vez está más alarmado con el comportamiento inusual de su hijo. El niño afirma que ve a alguien llamado Jerry, y que Jerry no siempre es amigable. Zark y su esposa no le creen al niño al principio, pero cuando un día se queja de Jerry nuevamente, deciden revisar su cámara de seguridad y se sorprenden por lo que encuentran. No hace falta decir que Zark y su esposa, ahora creen que Jerry podría ser algo real después de todo. Y cualquiera que sea esta presencia, parece volverse cada vez más agresiva. Los objetos alrededor de la casa se mueven y son arrojados, pero nada se compara con lo que sucede otra noche. Mientras la familia está profundamente dormida en la cama, Zark se despierta repentinamente por el sonido inexplicable del agua cayendo. Zark se despierta repentinamente por el agua cayendo. La familia está despierta repentinamente por el agua cayendo. Es 5 minutos antes de hoy. Zark se despierta repentinamente por el agua cayendo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Zark escucha el sonido del agua cayendo, y descubre que tanto el caño de la cocina como la del baño se han abierto misteriosamente por sí solos. Zark luego escucha un golpe fuerte de alguien corriendo, y luego captura a una pequeña y extraña figura que se mueve justo enfrente de él. Zark está completamente asustado por lo que acaba de experimentar, por lo que revisa las imágenes de su cámara de seguridad para ver si se capturó algo más esa noche. Cuando mira su metraje, justo antes de que el sonido del agua lo despertara, se sorprende al ver lo que capturó en su cámara de seguridad. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver este video hasta el final. Suscríbete al canal y activa la campanita para más videos. Que tengan una escalofriante noche.